Rodrigo, bueno, me imagino un partido difícil y había que ganarlo con un tiro como el tuyo, ¿no? La verdad que un partido durísimo, como decía recién, la Copa Argentina es así, te hace estos partidos trabados y bueno, por suerte encontramos el gol y lo pudimos ganar. ¿Qué opinás del rival de Chipolete? No, no, rival durísimo, que quizás a veces intentaba jugar, cuando nosotros no llegamos a la presión intentaba jugar, pero bueno, por suerte es muy buena al final. ¿Por qué pensás que les costó tanto y en definitiva por qué pasaron de ronda? Y creo que porque intentamos más, creo que fuimos más constantes durante el partido y bueno, quizás nos faltó un poco más a la hora de llegar a tres cuartos, de ser un poco más claro y bueno, para llegar bien al gol, pero bueno, por suerte lo encontramos ahí con un remate que se rebotó. En la última campaña de Colón en la Copa Argentina llegó a cuarto de final y ahora el próximo rival, Argentino Juniors, bueno, me imagino que se ilusionan también y ¿qué opinan del próximo rival? Y bueno, argentino ya lo conocemos, sabemos que juega muy bien, que es un equipo que presiona, que es intenso, pero bueno, la verdad que iniciamos este camino con muchas ganas y esperemos llevarlo más lejos que se cuesta.